Buenas a todos y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento. Veréis, el ser humano no evolucionó de la nada. Fue un cúmulo de mezclas, la verdad, muy extrañas, que fueron surgiendo poco a poco. En 2018, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania daba a conocer el primer homínido descendiente de dos especies, una hembra procedente de Siberia que tuvo una madre neandertal y un padre de nisovano. De esas dos especies salió un nuevo homínido muy, pero que muy extraño, que se hibridó después con el ser humano moderno. La verdad es que sabemos que, bueno, según la ciencia, dos especies distintas no se pueden hibridar, pero eso es teóricamente. En la práctica sí pueden. Por ejemplo, un león y un tigre son especies distintas, pero en cambio se pueden hibridar. Saldría un ligre, ¿no? Con los seres humanos antiguos y esta especie desconocida ha debido ocurrir algo similar, ya que, bueno, genéticamente se acepta esta hibridación. Ahora lo que se ha confirmado, en concreto han confirmado científicos españoles, es que esta especie desconocida con la que se hibridó el ser humano moderno tiene una huella genética. Y gracias a la inteligencia artificial y a un poderoso algoritmo, se identificó esa huella genética y se confirmó efectivamente que nos hibridamos con esa especie desconocida que pudo ser, ojo, no está cien por cien confirmado, pudo ser descendiente de neandertal y de nisovano. La verdad es que todavía no se sabe mucho, porque, bueno, en este caso se tiene que investigar mucho más a fondo. Pero lo que sí se sabe es que nos hibridamos con éxito con esta rara especie que poblaba pequeñas zonas de Asia. Los investigadores no descartan más posibilidades, al igual que no descartan más hibridaciones. Puede haber hibridaciones misteriosas con otras especies, otras especies desconocidas. Lo que sí parece es que cuanto más indagamos en la historia de la humanidad, la verdad es que más incógnitas aparecen y más especies extrañas, y la verdad para nosotros nuevas, se descubren. Ya veremos con el tiempo si conseguimos descifrar el verdadero origen de la humanidad. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Hasta la próxima.